Una y otra vez Franky Delgado Fernández Y José Pérez Tú los conoces Elegantes Elegantes de Cajamarca Ahora no voy a salir Al baile no voy a ir Solo me voy a quedar Porque estoy chihuahua Pa' la cerveza no hay Un cañacito no más Le he dado todo mi amor Y me he quedado chihuahua Chihuahua, chihuahua Me dice la gente chihuahua Chihuahua, no tengo ni un sol Chihuahua, chihuahua Préstame copa de chihuahua Chihuahua, estamos los dos Chihuahua, chihuahua No hay palaguadito Chihuahua, chihuahua ¿Qué vamos a hacer? Chihuahua, chihuahua Hacia mi destino Chihuahua, chihuahua Un día te estés ¡Está Chihuahua! No te preocupes Ya llegarán Los buenos tiempos Ahora no voy a salir Al baile no voy a ir Solo me voy a quedar Porque estoy chihuahua Pa' la cerveza no hay Un cañacito no más Le he dado todo mi amor Y me he quedado chihuahua Chihuahua, chihuahua Me dice la gente chihuahua Chihuahua, no tengo ni un sol Chihuahua, chihuahua Préstame compadre Chihuahua, chihuahua Estamos los dos Chihuahua, chihuahua No hay palaguadito Chihuahua, chihuahua Te vamos a hacer Chihuahua, chihuahua Así es mi destino Chihuahua, chihuahua Un día tendré Chihuahua, chihuahua Chihuahua, chihuahua Chihuahua, chihuahua Chihuahua, chihuahua Chihuahua, chihuahua Chihuahua, chihuahua, que dice la gente Chihuahua, chihuahua, no tengo ni un sol Chihuahua, chihuahua, pero está mejor para el chihuahua Chihuahua, estamos los dos Chihuahua, chihuahua, no hay palaguadita Chihuahua, chihuahua, que vamos a hacer Chihuahua, chihuahua, así es mi destino Chihuahua, chihuahua, un día tendré Alberto Melgarejo Con Ampar Producciones Siempre, siempre Con los elegantes de Cajamarca Chihuahua, 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 que vamos a hacer Chihuahua, 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 que vamos a hacer